Ok, perfecto, entonces vamos a iniciar con esta sesión, con esta masterclass, titulada Optimización del flujo de trabajo en trade para proyectos educativos. Ok, entonces, lo que vamos a ver en esta sesión, primero, dos objetivos. Esta simplemente es una presentación sencilla, un PowerPoint sencillo, sobre lo que vamos a ver en la sesión, va a ser más que nada práctico, les voy a enseñar cómo desarrollar algunas cuantas cosas que nos va a facilitar justamente el trabajo en proyectos en general, sí, en cualquier tipo de proyectos, pero en este caso enfocados más a proyectos educativos. Entonces, en cuanto a los objetivos que tenemos en el curso, es por ejemplo, primero con los generales, optimizar el uso de Revit. No tenemos tampoco tanto tiempo, igualmente vamos a ver diferentes cosas que nos van a poder ayudar a, digamos, a sacarle más provecho al uso del programa. Vamos a, bueno, uno de los objetivos también es aumentar la productividad con las diferentes acciones que podemos tomar dentro del programa, también establecer estándares. ¿Qué estándares? Ahí lo vamos a ir viendo en el transcurso de la sesión. En cuanto a los objetivos específicos, tenemos que podemos o planeamos agilizar también el flujo de trabajo con atajos de teclado, eso lo vamos a ir viendo, modelar también elementos repetitivos o generar también grupos de modelo, estandarizar también los acabados de muros y optimizar la documentación. Estos objetivos entonces van a estar totalmente enlazados, claramente con la agenda de la sesión. Entonces primero, como primer punto, tenemos los atajos del teclado. Este, bueno, este punto es en realidad importante para cualquier programa. Igualmente podemos encontrar atajos de teclado, por ejemplo, en AutoCAD, en SketchUp, en otros programas podemos encontrar igualmente atajos. Así como podemos encontrar también en Revit, aquí he colocado una imagen de todos los que podemos encontrar también dentro del programa, en el tema o en los apartados, por ejemplo, de modificar, de modelar, de tablas, etc. Tenemos ahí un montón de atajos. Pero además nosotros podemos personalizar esos atajos, como también en otros programas. También podemos exportar esa configuración, esos atajos, para que tu equipo de trabajo, por ejemplo, también tenga esos mismos atajos y puedan ahí optimizar tiempo de trabajo en el modelado. Es igualmente un punto importante, por más que sea algo que ya hemos visto seguramente en otros programas. Igualmente es un punto importante para, como les digo, cualquier proyecto, para justamente optimizar el tiempo de trabajo. Segundo punto que veremos son los grupos de modelado. Tenemos también una imagen. Para el tema, por ejemplo, de este caso, de proyectos educativos, donde podemos ver, por ejemplo, en aulas específicas, aquí hay una imagen, por ejemplo, un aula, un laboratorio, un taller, podemos ver que está compuesto de varios mobiliarios, o en este caso, un mobiliario que está repetitivo en todo el ambiente, por ejemplo. Esto viene a ser trabajado también como un grupo de modelo. Al igual, no solamente el mobiliario, por ejemplo, sino también todos los elementos que componen este espacio. Por ejemplo, los mismos muros, con las puertas, con las ventanas, todo eso lo podemos agrupar y lo podemos trabajar en los diferentes ambientes o en las diferentes aulas que podemos tener en el proyecto y si se realiza alguna modificación dentro del grupo, pues todos los grupos van a recibir esa modificación. Entonces, eso es algo que optimiza también el tema del trabajo y aumenta la productividad. Otro punto es las familias paramétricas, que si bien es cierto, claro, tenemos ahí mobiliarios, tenemos hasta plugins que nos ayudan a generar, no tanto a generar, sino a agregar familias, agregar mobiliarios dentro del programa de Revit. Esas plugins que pueden ser ya sea gratuitos o con paga, nos dan esos mobiliarios fácilmente. Podemos buscar ahí en su buscador, justamente, del complemento. No sé, mesa, silla, sofá. Y nos va a dar esos ejemplos, esos modelos, que nosotros podemos darle clic y se carga al modelo. Pero no necesariamente esas familias son paramétricas. Pueden ser familias simplemente hechas con una medida para un proyecto en específico y listo. Entonces, aquí hay un punto importante de las familias paramétricas. Y nosotros podemos modificar sus medidas dentro del mismo programa, dentro del mismo Revit, dentro del mismo proyecto. Sin necesidad siquiera de entrar a la familia y modificar esos valores, sino que podemos modificar el tamaño, por ejemplo, de esas mesas. Podemos modificarlo dentro del programa, dependiendo de ciertas modificaciones que se puedan dar a lo largo del proyecto, por ejemplo. Bueno, aquí está la imagen, justamente. Una mesa, una mesada, ahí con los parámetros que se están manejando. Entonces, eso también vamos a ir viendo el día de hoy. También el tema de estandarización de acabados. Aquí en la imagen también se puede ver, por ejemplo, una plantilla, donde están todos los acabados de pisos que se usan en el proyecto. Es importante que, por ejemplo, en un proyecto en general, y también en un proyecto educativo, poder estandarizar todos los elementos que se van a utilizar en el proyecto. Todos los acabados, ya sea de suelos, de muros, como tal, todos los elementos que se van a utilizar, es bueno, es importante que se puedan estandarizar siempre desde el inicio. Ya sea tener una plantilla específica, donde se manejan todos los elementos, y donde se pueda adquirir esos elementos a nuestro modelo. Y listo, poder utilizar todos esos elementos en el proyecto que nosotros quisiéramos. Entonces, aquí vamos a aprender a cómo funciona un muro, que, bueno, pueden o no conocer ya cómo funciona el muro dentro de Reveal, que es un muro compuesto, con capas internas, pero también hay otra manera de trabajar ese muro, donde es más exacto, más preciso, lo puede metrar de una mejor manera, que es lo que vamos a ver también hoy día. Y otro punto también es el tema de las plantillas de vista. Plantillas de vista. Entonces, estas plantillas de vista nos ayudan a facilitar también, por ejemplo, el tema de la planimetría y de la documentación de un proyecto. Por ejemplo, si tenemos ahí un edificio de 5 pisos, de 10 pisos, nosotros tenemos, claro, el modelo de Reveal ya lo tenemos hecho, tenemos una planta, esa planta igualmente necesita ciertas modificaciones, dependiendo de la escala, por ejemplo. Si es en una escala 1 en 100, 1 en 50, la visualización de los elementos va a ser diferente. Entonces, imagínense que tenemos que editar la configuración de una planta en 1 en 100, por ejemplo, la planta del primer piso la editamos para que se vea en 1 en 100 o en 1 en 50, y tendríamos que editar o configurar toda esa visibilidad también en las otras plantas, en la planta del segundo piso, tercer piso, hasta el décimo piso. O sea, tomaría mucho tiempo estar editando cada una de ellas. Entonces, con las plantillas de vista, podemos editar solamente el primer piso, configurar toda la visualización dentro de, y listo, podemos aplicar esa misma plantilla en los otros pisos. Y no solamente eso, también en otros proyectos. O sea, si ustedes elaboran una plantilla de vista, una plantilla de cómo se deberían observar los elementos, en escala 1 en 100, en escala 1 en 50, por ejemplo, esa misma plantilla te puede servir para otros proyectos, y te facilita todo el tema de ir configurando la visualización de los elementos. Que cómo se ve el muro cuando está cortado, que cómo se ve la columna cuando está cortado, en tal escala, en 100, en 50, en 200. Todo eso ya lo puedes tener almacenado en una plantilla y utilizar en tus próximos proyectos. Entonces, eso es algo que se va a ver como ejemplo. Entonces, esos son los puntos que vamos a ir viendo en esta sesión. Esta es la agenda. Vamos a ver estos puntos, no necesariamente en ese orden, según cómo lo necesitemos en el modelo. Y para ir culminando con esta parte de la introductoria, tenemos aquí la importancia de justamente el tema, de todo el tema. Es que en los proyectos educativos, la eficiencia en el modelado y la coherencia en la documentación son esenciales para garantizar resultados precisos y también de alta calidad. Entonces, para justamente lograr todo esto, también para la maximización del tiempo. Es decir, no perder el tiempo en cuestiones muy repetitivas del modelado y del manejo de la documentación y que podamos maximizar el tiempo lo posible. La reducción de las fallas, en general, que podemos encontrar con la automatización de ciertos procesos, procesos ya estandarizados, que es un proceso ya repetitivo y estandarizado, que ya lo tenemos como tal, ya efectuado, pues cada vez que realicemos de nuevo esa acción, pues ya va a ser mucho más sencillo y algo más ya, algo más estandarizado que no va a tener este tipo de fallas. La adaptación a cambios también es un punto importante para la, bueno, como importancia de de la eficiencia del modelado, de la optimización de los procesos, de los lujos, etcétera. Otro punto es la satisfacción del cliente y, por último, la preparación para proyectos futuros. Entonces, bueno, esto también lo fui mencionando hace un momento sobre las plantillas de vista, por ejemplo, pero también sobre el tema de los acabados, ¿no? Se pueden trabajar esos acabados en esta misma plantilla y después utilizar los mismos elementos en proyectos futuros. Tanto que se puede cambiar el nombre, se puede cambiar algo de estos elementos, pero ya lo tienen para que se pueda ir trabajando en los próximos proyectos. Entonces, esto es lo que vamos a ir viendo en esta sesión. Esto es, bueno, la diapositiva nada más. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, un ejemplo base. Imagino que sí se está viendo. Ya. Un ejemplo base, muy sencillo. En base a esto vamos a trabajar todos esos puntos. Primero, la parte de los atajos, luego de estandarización de los acabados y así vamos a seguir. Entonces, aquí simplemente presten atención en lo que se va a trabajar. Acuérdense que ahí van a haber preguntas al finalizar la sesión. Van a haber preguntas y con la opción de ganar una beca y media beca si no me equivoco. Entonces, aquí atentos nada más a lo que se va a ir viendo, lo que se va a ir trabajando y lo que se va a explicar. Entonces, como ven aquí, algo sencillo. Simplemente es parte de un pabellón, solamente una parte de un pabellón, tres espacios, que en este caso lo vamos a considerar como aulas y listo. Entonces, el primer punto que teníamos ahí era sobre los atajos. O sea, atajos que en realidad nosotros aquí tenemos ya en el programa. O sea, por ejemplo, queremos hacer un muro, presionamos BWA y listo, aparece la herramienta de muro. Vamos a cambiar el muro. Muro por defecto, por ejemplo, no sencilla. Listo, ¿no? BWA para generar un muro. SEO para copiar, por ejemplo, ¿no? SEO y copiamos. O sea, herramientas igual que podemos, o atajos que podemos encontrar en otros programas como por ejemplo AutoCAD, ¿no? Igualmente, aquí de igual forma sirven, no necesariamente son las mismas, pero sirven igualmente utilizar varias herramientas. Entonces, para facilitar el tema de trabajo en realidad, no necesariamente con muros, porque es más fácil acordarnos de simplemente dibujar o presionar BWA para muro y listo, sino que también para las herramientas de modificar. Es decir, por ejemplo, aquí en el programa, en DRAV, aquí en la parte superior tenemos la arquitectura y aquí está donde, bueno, la tetra de muro, el botón de muro. Puerta, ventana, todo de fácil acceso. Listo. Aquí uno se acostumbra igualmente. Igual ahí, si ponen ahí su mouse encima, ahí van a poder ver los atajos. Ventana, WN, componente CM, pilar CL y así sucesivamente. Hay algunos elementos que, bueno, no tienen su atajo, pero nosotros le podemos colocar. Dependiendo si se nos facilita más. Porque, por ejemplo, aquí, si nos vamos ya a la pestaña de modificar, aquí al final, modificar, aquí también va a haber las herramientas que nos sirven para modelar, ¿no? Copiar, mover, girar, recortar, extender. Son herramientas que, claro, nos sirven mucho. Aquí hay, por ejemplo, este elemento de extender varios elementos o recortar, extender, por ejemplo. Puedo decidir, por ejemplo, hasta dónde quiero extender un elemento y extender, por ejemplo, mi muro hasta este punto. Son tal vez una Tetla que, bueno, ahorita, por este mismo ejemplo, no se ve muy útil, pero en realidad es una de las herramientas más utilizadas al momento de modelar. Dentro de esta sección donde dice modificar, van a encontrar la parte de alinear a L, desfase, OF, reflejar, MM, etcétera. que, o sea, si nos aprendemos todo eso, genial, funciona. Pero nosotros para también optimizar el trabajo dentro de, claro, este proyecto educativo o cualquier otro proyecto, tienen también mucho que ver con la facilidad en la que damos esos, esos, bueno, esos clics o al momento de presionar cada botón o la cercanía hasta de cada botón con las manos, por ejemplo. Eso es un proceso o una parte de lo que vendría a ser la sesión, la más sencilla de todas, que es el de poder estandarizar justamente esas tetlas. Y eso lo vamos a hacer rápidamente porque, bueno, es algo muy general. Entonces, simplemente les voy a ir explicando dónde podemos encontrar esas tetlas. Entonces, tenemos ahí, bueno, las opciones. Podemos irnos aquí a Archivo y aquí abajo donde dice Opciones. Vamos ahí abajo en Opciones y nos vamos aquí a Interfaz de Usuario. Ahí vamos a encontrar la sección de tetlas de acceso. Tetlas de acceso, personalizar. ¿Listo? Y ahí vamos a encontrar eso. Antes de seguir, les voy a enseñar dónde también hay. ¿No hay prendido? Ya, lo acabo de parar. Ya, también nos va, si nos vamos a la sección de Vista y luego a la derecha Interfaz de Usuario, ahí también encontramos tetlas de acceso rápido. Es más, también, ese tetla de acceso rápido también tiene su acceso rápido de KS. Bueno, pero ahí está. ¿Ok? Entonces, aquí mismo, en esta sección, en esta pestaña, podemos aquí buscar estas herramientas que necesitamos. Por ejemplo, la de, a ver, recortar, mira, puso aquí, recortar. Y me va a salir aquí las, bueno, las herramientas que tenemos. Por ejemplo, aquí a la derecha dice Tetlas de Acceso. Si es que tiene acceso, si tiene ya una tetla colocada, les va a salir aquí. En algunos casos, aparece vacío. Por ejemplo, aquí aparece vacío. Entonces, aquí, rápidamente, nos vamos a el botón aquí que desaparece en la sección de Tetla de Acceso Rápido y modificamos ahí, en la parte inferior, nueva tetla. Colocamos esa nueva tetla y listo, eso sería todo. Le damos a aceptar y ya estaría configurada esa tetla. O sea, aquí, lo que es necesario tener en cuenta es que, en realidad, cuáles son las tetlas que son más fácil de acceso, básicamente, a las manos. Aquí, por ejemplo, tengo esta herramienta que yo la he colocado como número 3, que es la de recortar, extender varios elementos, que es de las que más uso. Entonces, esta tetla es muy fácil de acceso a mi mano, básicamente. Entonces, eso agiliza mucho lo que vendría a ser el modelado y todo el trabajo en el proyecto. De igual manera, con todas las demás herramientas que podemos utilizar, por ejemplo, si se trabaja también en línea, por ejemplo, aquí también se utiliza lo de sincronizar con archivo central. Entonces, se coloca también una tetla de acceso rápido para, es como un guardar, ¿no? Es como si guardáramos en un AutoCAD. En este caso, sincronizar es para, justamente, se guarda en la nube. Entonces, presionamos una tetla y se va guardando rápidamente. Entonces, como les digo, es similar a guardar, entonces tenemos que hacerlo seguido. Entonces, le colocamos un acceso, una tetla de acceso rápido, ¿listo? Para que sea más fácil también el modelado. O sea, en realidad, eso es algo que sí se exige en cuanto a la rapidez en la que elabora o ejecutas el proyecto, ¿no? Si hablamos dentro de la parte de diseño o la parte del modelado, la paginación de la documentación, todo eso va a ser importante la velocidad en la que lo hacemos, ¿no? Entonces, empezamos con esa parte, ¿listo? Ahí, no sé si lo están haciendo ahí, lo van haciendo. Aquí podemos encontrar ahí varias herramientas que están sin tetla de acceso rápido, como tipos de familia. Aquí, por ejemplo, le podemos dar una nueva tetla. Es ese, por ejemplo, asignar. Aquí me sale que ya está en uso, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí podemos ir variando. Igual se le puede colocar la misma, pero puede haber ahí un tema de interferencia. Por aquí le colocamos en nuevas tetlas. Asignar. Listo. En este caso, le estoy colocando simplemente tres letras para que no me salga de nuevo el anuncio, pero traten ahí de trabajar con las que se les haga más fáciles a ustedes. Una vez que ya tengan esas tetlas de acceso rápido, como les digo, todo eso lo pueden ustedes exportar y los demás miembros del proyecto o equipo de trabajo pueden obtener también esas tetlas. Aquí en la parte inferior dice exportar. Esa información ustedes la pueden exportar directamente en un formato XML. Una vez que ustedes lo guardan, le puedes pasar a tu compañero de trabajo o a quien sea, nada más tiene que entrar aquí de nuevo a tetlas de acceso rápido, importar, y aquí utiliza ese mismo archivo. Y lo hago. Y así todos van a tener la misma configuración para que pueda ser más fácil trabajar para todos. O sea, si hay algún tipo de indicación, pues ya saben cuál es la tetla que les va a llevar a cierta función. Entonces, desde ahí empezamos, desde lo más sencillo, desde las tetlas de acceso rápido. Que eso sí, optimiza todo el tema del trabajo de modelado, documentación, etc. Entonces, eso como punto, como primer punto. ¿Sí? ¿Hasta ahí hay alguna consulta, algo que quieran preguntar? ¿Todo bien? ¿Ya? Ok, imagino todo claro, entonces, seguimos. Ya, miren, entonces, ahorita vamos a ver, ahorita sí vamos a pasar a la parte de estandarización de, por ejemplo, acabados. ¿Ya? En este caso, sí vamos a trabajar específicamente en acabados de muros. ¿Ya? Bueno, ahí ya lo pueden sacar para otros acabados u otros elementos. Entonces, aquí vamos a explicar algo. Por ejemplo, aquí como ven, ya tengo algo aquí modelado, algo sencillo, pero ya hay algo modelado ahí. Si lo vamos, por ejemplo, a uno de estos elementos, me estoy viendo aquí a un muro, miren, este muro, claro, especifica que su muro es 0.25, si le damos aquí a editar tipo, y vemos aquí su estructura, vamos a ver que, bueno, ya tiene una estructura de ladrillos y acabados de tarajeo de muros, por ejemplo, ¿no? Y acabado tanto de un centímetro, centímetro de... Listo. Tenemos ahí la información. Ese muro, en teoría, estandarizado. Sabemos que es un muro de ladrillo con tarajeo a ambos lados. Y listo. Pero, este muro como tal, así nosotros lo metramos, este muro no nos va a dar toda la información que necesitamos. Lo va a cuantificar todo junto, es decir, su estructura, que viene a ser el ladrillo, y sus dos acabados. Eso lo va a cuantificar todo junto. Y claro, igual lo podemos trabajar así, pero al momento de hacer el metrado en un drive mismo, no va a ser completamente preciso al momento de decirnos cuánto es el metro cuadrado específicamente del ladrillo y cuánto es de acabados. Aparte de eso, nosotros podemos llevar un conteo o una especificación de todos los acabados que se usan en el proyecto. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Por ejemplo, bueno, ya vimos este muro. Voy a dibujar otro muro. BAA y dibujo un muro, por ejemplo, voy a utilizar uno de estos muros sencillos nada más. Uno que hice por defecto. Lo que voy a hacer aquí es, lo voy a duplicar y le voy a colocar, por ejemplo, aquí un ladrillo. ¿Listo? Y en este caso, en lugar de trabajar con un muro compuesto, tanto con estructura y con acabados, en este caso voy a trabajar solamente un muro de ladrillo. Voy a utilizar este sencillo nada más, un muro de ladrillo. de grosor de 23 centímetros. Nada más. Eso es lo que me está mostrando el programa, la imagen, aquí en la vista previa. Solamente un muro de ladrillo. Le voy a aceptar. Aceptar. Y ya tengo aquí mi primer muro. Listo. Pero, por ejemplo, este muro de 25, de 23, lo puedo utilizar ya, ok, para los exteriores. Si quiero, por ejemplo, para los interiores, modifico este mismo muro. Editar tipo, duplicar. Y configuramos también su estructura. Ya tenemos otro muro. Pero ambos son de, básicamente, la estructura del muro. O sea, el ladrillo. Perfecto. Pero sin darnos cuenta de ella, ya estamos estandarizando algo. Estamos estandarizando un tipo de muro y otro tipo de muro. ¿Listo? Entonces, ahorita vamos a ver acabados, por ejemplo. Venía un muro, porque se utiliza con la misma categoría en la categoría de muros. Y ahora, editar tipo, duplicar. Y ahora sí, lo voy a considerar como un acabado. Quieren ahí, lo estandarizan también. O sea, pueden colocar aquí primero acabado y especifican qué es, ¿no? Puede ser también. Entonces, aquí le voy a colocar, por ejemplo, a ver, tarajado de pintura y le voy a colocar acá, por ejemplo, pintura blanca. Editar. Y aquí en Material le cambio la materialidad y aquí busco si es que en el modelo hay pintura o no. Vamos a ver. Bueno, aquí ya tenemos aquí un elemento pintura blanca, por ejemplo. Listo. Netamente pintura. El espesor lo voy a cambiar 0.01, por ejemplo. Listo. Y aquí ya tengo una acabada. Voy a cambiar aquí la visualización o sombrado. Listo, miren, tengo aquí dos muros, tengo un acabado. Listo. Sigo acá, copio este muro, lo voy a duplicar. Y ahora, por ejemplo, simplemente va a ser otro acabado, pero de otra pintura, por ejemplo. Azul. Editar. Editar. Y aquí lo cambiamos. En este caso, voy a duplicar este material y le voy a colocar pintura azul. Listo. Voy aquí a el tema de gráficos, apariencia, y aquí lo voy a cambiar por otro elemento. Duplicar este elemento y le voy a colocar un color azul. Bueno. Algo menos fuerte. Aquí, por acá. Listo. Listo. Simplemente pintura azul. Listo. Listo. Ahí estoy estandarizando los materiales, los acabados. Este es un muro sencillo, pero ¿qué me falta? La información. Claro, le he colocado un nombre, le he colocado también el color, pero me falta también modificar la información de estos elementos. O sea, por ejemplo, si yo entro acá, editar tipo, voy a un acabado, y aquí tenemos una sección grande de datos de identidad. Y aquí por defecto todo me parece vacío. Pero aquí puedo ir llenando yo la información sobre este elemento. Que en descripción le puedo colocar, por ejemplo, acabado, pintura, color, color blanco, etcétera, etcétera, etcétera. Y así vamos estandarizando todo lo que necesitamos en cuanto al manejo de la información del elemento. Y eso ya es estandarizar un material, un elemento. Vamos a ver aquí también, descripción, y aquí le voy a colocar color azul. Listo. Y así nosotros podemos llenar toda esta información de datos de identidad del elemento. Listo. Y así de esa forma lo vamos estandarizando. Ahora miren, vamos acá. En este caso este elemento va a ser, por ejemplo, un zócal. Un contrasócal. Voy a poner aquí contrasócal o por ejemplo porcelanato. Listo. Modifico esa estructura. Busco aquí si es que existe porcelanato. Acá por ejemplo. Aceptar, aceptar. Tenemos otro material. En este caso le voy a modificar la altura, claro. A ver, por ejemplo. Ya, por ejemplo, aquí en la parte de izquierda en las propiedades vamos definiendo básicamente la altura del elemento. La conexión nivel inferior a nivel superior. En este caso, por ejemplo, nivel inferior, bueno, estoy trabajando en nivel 2, pero bueno, ese va a ser mi nivel base, nivel 2, y conectado a un nivel superior, en este caso debería ser un nivel 3, ¿no? Conectado al nivel 3. Ah, estoy hablando del contrasócalo, perdón. Esto de acá lo tendría que colocar hasta el nivel 2 y con un desfase, por ejemplo, de 0.30 y sin ningún desfase de base aquí. Cero. en un momento lo vemos en 3D. Estos muros de acá voy a trabajar de la misma forma, ¿eh? Me voy a fijar primero de esta conexión con nivel inferior y nivel superior. Listo. Ahí está. Entonces, voy a una vista 3D, por ejemplo. Listo. Entonces, miren, aquí estamos estandarizando ya los materiales. Un contrasócalo de porcelanato, acabado pintura azul, pintura blanca, muro de 13, muro de 23. De esa forma vamos estandarizando ya los elementos que vamos a necesitar dentro del proyecto. Es importante que cada elemento ya tenga su información, ¿no? Por ejemplo, como ya voy confirmando los elementos que voy utilizando, me voy aquí al navegador de proyectos y a la derecha y busco en tablas de planificación, por ejemplo. Tablas de planificación, clic derecho, nueva tabla. Como voy a hacer una tabla en este caso de muros, voy a buscar la categoría muros, aceptar, y aquí voy a decir unos cuantos parámetros nada más que vendría a ser, por ejemplo, tipo, por ahí debe estar, tipo, y por ejemplo, descripción, por ejemplo. Listo, me sale aquí un listado de todos los muros que estoy utilizando ahorita en el proyecto, por ejemplo. pero me está saliendo independientemente. Esto lo voy a clasificar y agrupar, me voy aquí a las propiedades donde dice clasificación y agrupación. Y lo voy a clasificar por tipo y quito el botón de detallar cada ejemplar. Entonces, ya, listo. Aquí lo que estoy viendo es todo el listado de los materiales que tengo ahorita en el proyecto en cuanto a muros, por ejemplo. Y aquí me está saliendo con la descripción. Aquí puedo llevar el conteo de todos los elementos que estoy utilizando aquí en el proyecto. Todo un listado de los elementos que uso con su descripción. Listo, aquí lo puedo llevar el conteo. Entonces, usualmente estos elementos, estos muros, esta estandarización de acabados, se trabaja, digamos, en una plantilla adicional, para que todos lo puedan tener. Una plantilla donde se puede especificar, por ejemplo, se coloca aquí un texto donde se digan muros o acabados y justamente las personas que van a utilizar esta información sea más fácil acceder a estos elementos. ¿Ya? Entonces, con esto mismo vamos a trabajar aquí uno de estos muros. Este muro de acá, por ejemplo, lo voy a cambiar y lo voy a utilizar por ese muro que acabamos de hacer, por ejemplo. Este muro de acá. Y listo. Pero como ven, es un muro ya sin acabados. Entonces, lo que voy a hacer es justamente colocarle esos acabados. ¿No es lo que estoy haciendo? En este caso, solamente estoy copiando y lo que voy a hacer es cambiarle aquí por el acabado que acabamos de hacer. Por ejemplo, pintura azul. Listo. Entonces, ahí va, en base a eso, en base a simplemente colocarle el elemento. Aquí le voy a colocar, por ejemplo, pintura blanca. Listo. Listo. Lo mismo que teníamos antes, hace un momento, ese muro compuesto, solo que ahora lo tenemos ahí hecho por capa por capa. Vamos a quedar el modelo 3D. Y ahora tenemos esto. Bueno, ahorita hay una pequeña interferencia con las vías, pero donde colocamos ahí un desfase ya estaría. Menos 0.45, tal vez. Nada más. Menos 0.45. Listo. Entonces, de esa forma se trabaja. Bueno, ya tenemos ahí eso. Entonces, eso lo podemos ir actualizando en todos los muros que tenemos ahí solamente a esto. con los acabados que ya tenemos aquí estandarizados. Igualmente con el contrasócalo, por ejemplo. Lo voy a colocar en el modelo. Listo. Entonces, con esas herramientas de modelado rápido, por ejemplo, yo presiono 3, en mi caso 3. Quiero extender el contrasócalo. Elijo hasta dónde y luego elijo el contrasócalo y se extiende. Y aquí igual elijo hasta dónde y luego el contrasócalo. Entonces, ahí hemos mezclado todo el tema de estandarización, de acabados, con también el de acceso rápido, por ejemplo, el contrasócalo. Listo. Por ejemplo, esto simplemente para ver esta parte. Voy a poner una camarita. Por ejemplo, ahí está el contrasócalo. Zócalo, acabado. Y listo. Entonces, de esa forma, de eso se trata la parte de estandarización de acabados. Poder generar todo un listado de elementos, de los elementos que van a utilizarse, para que no, por ejemplo, si está trabajando en equipo, que sería lo lógico en la parte de la metodología B o en la parte colaborativa, si los demás miembros del proyecto van a generar un nuevo acabado, no sería, digamos, lo óptimo tener miembros del mismo proyecto diferentes acabados o con diferentes nombres o diferente descripción. No. Esto se estandariza en un inicio, todo el tema de los acabados, de los materiales que se van a utilizar. Entonces, esta plantilla con los acabados se distribuye, por así decirlo, a todos los miembros del proyecto y pueden utilizar justamente toda esta información para el proyecto. Entonces, de esa manera se va estandarizando en cuanto a los acabados y a los materiales con todo este proceso. ¿Ok? Entonces, ahí hay una consulta. Tal vez se ha ido un poco rápido, pero como tenemos ahí varias cositas que ver. Me comentan si es que hay alguna consulta, por favor. A ver. si no hay dudas, no hay problema, igual en cualquier momento me lo pueden dejar ahí por el chat. Lo vamos viendo. A ver. Con el tema de bruñas, podríamos trabajar, por ejemplo, con una línea de modelo, por ejemplo, con esa categoría o una categoría de modelado, de modelo genérico, con justamente ese, bueno, básicamente la bruña. Esa sería la mejor forma, trabajarlo como modelo genérico. Es decir, entrar aquí a archivo, nuevo, familia, y utilizar una plantilla de modelo genérico para las bruñas. ¿Ya? Entonces, esa sería la mejor forma para cuantificar el tema de las bruñas en realidad. La forma de cuantificarla, sí. La mejor forma en ese sentido. ¿Sí? Sí, este, John. Entonces, bueno, igual, cualquier cosa que me pueden ir escribiendo en el chat, vamos a ir viendo otra cosa. Y específicamente ahorita, o justamente ahorita, vamos a ver también lo de las familias paramétricas. ¿Ok? Entonces, en cuanto a la explicación sobre eso, nosotros aquí en el nuevo modelo tenemos familia, ¿no? si nos vamos aquí a navegador de proyectos, familias, y aquí mismo buscamos este, mobiliario, accesorios, sanitarios, a ver, bueno, aquí tenemos algunos cuantos sanitarios, soportes, a ver, sí, otro soporte, un basurero. Bueno, aquí tenemos varios elementos, ¿no? Elementos que por sí están en su navegador de proyectos. Estos elementos, por ejemplo, a ver, este acá, todo lo que ven aquí, ah, no se está viendo, se está viendo, creo que no se está viendo, a ver, y ahora sí, pero, ya, por ejemplo, este elemento, lo voy a editar tipo, y todo lo que se ve aquí son parámetros, en realidad, todo esto son parámetros, pero son parámetros, por ejemplo, de información, de texto, ¿no? Hay parámetros, por ejemplo, este parámetro si es de cota, de medida, y bueno, dice elevación por defecto, listo, pero hay algunos parámetros que nos ayudan a controlar las dimensiones de ese elemento, o sea, si nosotros no tenemos esa, ese parámetro que podemos justamente modificar las medidas de este elemento, pues, es algo ya específico para algo, ¿no? Para algo justamente específico, no, solamente para eso, pues, si queremos que, tener esa versatilidad, o que en un proyecto, pues, las mesas, por ejemplo, se puedan modificar su medida, si las necesitamos así, o las sillas también se puedan modificar la medida, se tienen que generar parámetros en la misma familia, hacer que esta familia sea parametrizada. Entonces, eso es lo que vamos a hacer con un simple ejemplo, en realidad, por tiempo, vamos a ver un ejemplo nada más, con una mesa, justamente para estas aulas, lo vamos a ir, este, ambientando un poco. Entonces, voy aquí a archivo, nuevo, familia, y dentro de sus, bueno, de sus bibliotecas, voy a entrar, por ejemplo, a ver, a ver, la carpeta de inglés, y voy a encontrar una, modelo genérico, puede ser, sí, modelo genérico, voy a entrar a esta plantilla de modelo genérico, abrir, y listo, lo que va a hacer, o lo que me va a mostrar ahorita, es una plantilla, de familia, listo, esta plantilla de familia, nos muestra unos planos de referencia, nos presenta aquí, herramientas de modelado, en la parte superior, extrusión, fundido, líneas, barrio, etcétera, y en el navegador de proyectos, aquí a la derecha, pues vamos a poder visualizar, lo que estemos modelando aquí, ¿ya? Entonces, aquí lo primero que voy a hacer, es, UN, para las unidades de proyecto, simplemente colocar aquí, en la sección de longitud, lo voy a conviar aquí a metros, aceptar, aceptar, listo, luego aquí a la izquierda, en propiedades, ahí en la parte superior, en la carpeta amarilla, que voy a buscar, por ejemplo, la categoría de inmobiliario, y lo voy a aceptar, listo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí, voy a generar, a ver, unos planos de referencia, aquí en la parte superior derecha, dice plano de referencia, entonces, yo necesito que, por ejemplo, la mesa, o la tabla, en este caso, que es lo primero que voy a hacer, esté enlazado a algo, a algo que yo puedo modificar, sus medidas fácilmente, entonces, voy aquí a plano de referencia, voy a hacer algo, algo sencillo, aquí en la parte superior derecha, aquí en la parte superior derecha, voy a colocar, unas, líneas de fondo, que básicamente, el contorno de mi mesa, voy a ir aquí a crear, y voy a utilizar aquí, extrusión, extrusión sólida, listo, entonces aquí, voy a utilizar, por ejemplo, un rectángulo, listo, con la forma ahorita, de las, de los planos de referencia, y voy a bloquear, cada uno de ellos, aceptar, ahorita, ni siquiera he visto, como tal, cuánto mide, o sea, no he visto nada, simplemente he hecho los planos, le hago la forma, a lo que vendría a ser mi mesa, si me voy, a la vista 3D, esto es lo único que tengo, ¿no? me aparece por defecto, un espesor de 25 centímetros, esto es lo único que tengo, listo, no tengo nada, pero ya, entonces lo primero que voy a hacer, para parametrizar esto, es utilizar cotas, entonces me voy a la sección superior, donde dice, anotar, y voy a utilizar, esta, cota alineada, y comienzo a agotar esto, es más, a ver, vamos a colocar primero esta cota, listo, y miren, esta cota, puedo generar este botón de equidistancia, alternar igualdad de cota, y listo, ahora, ambos lados se vuelven iguales, que es un parámetro, que igual necesitamos, al inicio, voy a colocar otra cota, ahora sí, esto es lo que voy a controlar, el largo, de la mesa, lo mismo voy a hacer, por el ancho, acá, listo, y le coloco, ahora el ancho, ahora, le doy, clic a la cota, y en la parte superior, dice texto de etiqueta, le voy a dar clic a este botón, de nuevo parámetro, o crear parámetro, clic ahí, y listo, hasta ahí entonces, a ver, lo único que he hecho aquí, es generar primero, mis planos de referencia, simplemente con la forma, de un rectángulo, luego, me fui a crear, y utilice una extrusión, una extrusión, con un rectángulo, una vez que haces el rectángulo, tienes que enlazar, justamente esos planos, ahí te aparece, estos candados, y lo enlazas, después a cota, y ahí nos estaríamos quedando, esta parte, entonces, para ya colocar, como tal, el parámetro, porque son cotas, es que nos vayamos a, darle clic a la cota, y me voy aquí al botón, que les dije hace un momento, de crear parámetro, en la parte superior, le doy clic, y aquí me va a salir primero, parámetro de familia, es lo que es, es un parámetro, y esto es una familia, lo que estamos ahorita trabajando, es una familia, le colocamos aquí el nombre, por ejemplo largo, y por defecto, la disciplina ya me está saliendo, común, y tipo de parámetro, también por defecto, longitud, si acabo es una cota, entonces por eso, me aparecía por defecto, longitud, y acá abajo dice, agrobar parámetro en cotas, básicamente en donde va a aparecer, ese parámetro, que no hay nada más que hacer, le voy a aceptar, y una vez que me sale el nombre, igual la medida, es que ya está asignado el parámetro, ahora voy acá, llevo lo mismo, nuevo parámetro, en este caso ancha, listo, entonces, ahora si yo puedo controlar esas medidas, si voy aquí a la parte superior, en tipos de familia, en este caso, no tipos de familia, por el momento, aquí en ancho, lo voy a dejar en 60, y en largo, lo voy a dejar en 120, listo, la medida más o menos de una mesa, listo, se actualiza, si vamos a la vista 3D, seguimos viendo este espesor, claramente, pero seguimos viendo ahorita, la forma, de la mesa, entonces ahora, me voy a ir a una vista de alzados, aquí en el navegador de proyectos, busco una visualización de alzada, cualquiera, listo, esto es lo que me está dando, por el momento, la familia, listo, esto es lo que se visualiza, entonces yo podría editar, simplemente esto, o aquí en la parte superior, también, el tema de la instrucción, lo podría modificar yo, es una opción, pero también, si quiero que, esta mesa, varíe también su espesor, dependiendo de su materialidad, por ejemplo, también le puedo generar, un nuevo parámetro, que tenga esa, esa flexibilidad también, por ejemplo, ¿ya? Entonces aquí, lo que voy a hacer es, a ver, ya, aquí lo que he hecho, es nada más cambiar aquí, su extrusión, no le estoy colocando un parámetro, de momento, pero si le voy a colocar, un parámetro de altura, así que, voy a ir acá, plano de referencia, donde sea, lo voy a colocar, y este elemento, lo voy a mover, hasta ese plano, listo, y ahora, vieron que aquí, lo que hice fue, conectar, la base del tablero, con el plano de referencia, me sale el candado, y le doy click, para bloquear el candado, listo, lo que estoy haciendo, es enlazar, esta mesada, con este plano de referencia, ahora, una cota, a la altura, listo, y ahora, a esto le colocamos, un parámetro, para controlar, la altura de la mesa, para dar parámetro, altura, listo, subí acá, a tipos de familia, aquí yo puedo controlar, también ese parámetro, 0.45, creo que, ah, ok, está mal enlazado, vamos a enlazarlo nuevamente, si miren, lo que pasa, es que se ha enlazado, directamente a la parte inferior, necesita, un nuevo parámetro, ya, un parámetro, que enlace a la parte superior, por ejemplo, de esta forma, vamos a colocar, otra cota, listo, esta cota, nosotros podemos decir, que también tenga, un parámetro total, o también, enlazamos, directamente, desde, la cota superior, a la inferior, de esta forma, y en este caso, por ejemplo, a ver, le vamos a colocar, la cota que acabo de hacer, y listo, bueno, entonces, ahí tendríamos que editar, pero miren, ahorita lo único que he hecho, es la parte de la mesa, igualmente, podemos hacer, todo lo demás, por ejemplo, aquí podemos hacer, si me voy al plano de planta, a ver, vamos a hacer, por ejemplo, una extrusión, y voy a hacer, por ejemplo, un perfil, que soporta ahí, el, la mesada, por ejemplo, esto lo muevo por acá, y miren, si nos vamos aquí, a la vista 13, ya se está viendo, la mesada, simplemente le acabo de colocar, como se llama, un perfil, listo, tema de modelado, eso no es necesario, que bueno, lo podría así, estandarizar también, lo que vendría a ser, la medida de la mesa, podría colocar ahí, junto al parámetro, entonces, lo que estoy haciendo aquí, es más que nada, desarrollando la mesa, lo demás que me falta, es la mesa desarrollada, entonces, esa sería la manera, de cómo ir generando, nuestra familia paramétrica, esto acá, lo tendría que enlazar, también directamente, al parámetro, que me aparece aquí, por ejemplo, de la instrucción, y lo que voy a hacer, es enlazar también, este borde, al límite de la mesa, o al plano de referencia, entonces, el truco, para hacer esta estandarización, o esta parametrización, de elementos, es utilizar, esos planos de referencia, las cotas, y esas cotas, asignarles un parámetro, entonces, aquí, por ejemplo, voy a utilizar, a ver, vamos a hacer algo, algo rápido nada más, una extrusión, un círculo, y voy a colocar, por ejemplo, por ejemplo, asumiendo, que es una pata, de una mesa, o de una vista lateral, y esta pata, la tenemos que, enlazar, por ejemplo, a la parte inferior, de la mesa, aquí puede haber, otro plano de referencia, claro, voy a conectarlo, a, la base, por ejemplo, lo enlazo, y ya estaría enlazada, entonces, a la altura, entonces, este elemento, lo puedo tanto, copiar en los demás elementos, MM, y lo voy reflejando, por ejemplo, esa forma, se estaría estandarizando, lo que tendría a ser, la mesa, rápidamente, una mesa de escritorio, lo acabamos de hacer rápidamente, para seguir avanzando, pero, de esta forma, se seguiría haciendo, entonces, aquí en la elevación, lo que estoy haciendo es, enlazar, entonces, las patas de la mesa, al plano de referencia, y colocándole ahí, ese parámetro, ¿no? Listo, enlazado a, ambos parámetros, aquí le doy candado, ahora sí, el candado también, a la parte superior, y ya estaría enlazado, a ambos planos, entonces, si yo modifico la altura de esto, se va a modificar también, el, la pata, de esta forma, y así lo tendría que hacer, con todas las patas, ¿no? Y listo, entonces, algo sencillo, así se estandarizaría, simplemente voy a ir aquí, a archivo, ah, me falta algo más, que viene a ser la materialidad, por ejemplo, voy aquí a la parte, de la izquierda, donde dice material, porque teoría, bueno, aquí hay materiales, le voy a asignar un parámetro aquí, tengo un botón aquí, aquí nomás, tengo un botón, le doy aquí, y, a ver, voy a dar ahí, ninguno, bueno, tendríamos que generarle un parámetro de material, lo que voy a hacer es, transferir, información, por ejemplo, del proyecto que tengo al costado, transferirlo nomás al proyecto, para tener justamente sus materiales, y poder aplicarlo aquí en la mesa, entonces, lo que estoy haciendo aquí nada más, es pasar la información, de un proyecto, otro, en este caso materiales, y ahora sí, puedo, darle la materialidad a esta mesa, por aquí, listo, voy aquí, por ejemplo, a vista sombrada, y ahí está la mesa, una mesa sencilla, como les digo, para, para el ejemplo, la inserto en el proyecto, a ver, saco otro nombre, lo voy a guardar con un nombre, no me está dejando ahí cargar, lo voy a guardar con cualquier nombre aquí, mesa, y listo, aquí me sale una mesa, una mesa parametrizada, que yo puedo controlar sus medidas, y ese sería el primer paso, aquí ya, bueno, no voy a parametrizar a otra familia, lo que voy a hacer es irme a insertar, cargar familia, y voy a buscar, a ver, dónde debe estar, mobiliario, si quería, aquí podemos encontrar alguna silla, una silla como esta, listo, voy aquí al navegador de proyectos, a mobiliario, y aquí está la silla, ya vale, por ejemplo, listo, entonces aquí lo que he hecho, es colocar una mesa, parametrizada, que yo puedo modificar sus medidas, y acabo de endrezarme sillas, que también se pueden parametrizar, pero, para el ejemplo, lo vamos a ir dejando así, entonces ahí tenemos, por ejemplo, una mesa, entonces aquí, venimos con el, bueno, el tercer o cuarto punto, de lo que vendría a ser el curso, o la sesión, mejor dicho, sobre los grupos de modelo, esos grupos de modelo, nos ayudan así, claro, agrupar los elementos, pero, si nosotros hacemos alguna modificación futura, en ese grupo, todos los grupos que tengamos por duplicado, se van a modificar también, entonces, un ejemplo muy sencillo, en cuanto a esto, por ejemplo, cuanto se quiera, la distancia entre silla, la distancia entre silla y mesa, por ejemplo, medida de los elementos, todo eso de acá, si yo lo agrupo, y genero aquí una matriz, con todas las, todas las mesas, en todo el ambiente, voy a poder entonces, modificar solamente un grupo, y se van a modificar todos, lo mismo va a pasar, por ejemplo, si agrupo, esta parte, columnas más muros, lo mismo va a pasar, entonces, vamos a hacer el ejemplo nada más, voy aquí a, hacer una selección de esto, y en la parte superior, voy a ir a, crear grupo, aquí en la parte superior, GP, crear grupo, voy a colocar aquí, mesas, como mes, necesitar, listo, me genera aquí un grupo, y, grupo que yo puedo ir, duplicando, o copiando, en toda la habitación, les dije que en este ejemplo, hoy vamos a utilizar, este, que todos estos tres ambientes, se van a hacer aulas, entonces lo vamos a trabajar, de la misma forma, entonces, esto de acá, que estoy haciendo ahorita, que es simplemente duplicar los elementos, me va a servir mucho, porque, al fin y al cabo, la ubicación, y la cantidad, de mesas, va a estar ya estandarizado, y si yo quiero, hacer una modificación, pues todo el grupo, va a recibir ese cambio, esa modificación, entonces, ese vendría a ser el punto, a favor en este caso, listo, voy a hacer algo aquí, voy a hacer una agrupación, y voy a duplicar esto, para, ir avanzando, más rápido, ya, de esa forma, y además, por ejemplo, lo que acabo de hacer, voy a también agrupar, podría agrupar, aula por aula, por ejemplo, si quiero tener, aulas que sean similares, que sean iguales, mismo desarrollo, podría, generar un grupo, de aula por aula, en este caso, voy a agrupar, todo esto, vamos a asumir, de que es una, es un, este, un pabellón, listo, y miren, esto ya funciona como un grupo, para yo editar esos grupos, tengo que darle doble clic, ya puedo editar cada grupo, entonces, esto es más útil, más que nada, en un, bueno, en proyectos educativos, por ejemplo, que tenemos tantos ambientes, repetitivos, ¿no? como viene a ser este ejemplo, de las aulas, o, generar una biblioteca, por ejemplo, o un taller, no pueden tener, medidas similares, o medidas, estamos hablando de este ejemplo, de aulas, con medidas, de aulas similares, lo hemos generado aquí, como grupo, entonces aquí lo que voy a hacer, es, una selección acá, voy a presionar, MM, como tetra de acceso rápido, y ahora, lo que acabo de hacer, con este grupo, simplemente lo que voy a hacer es, duplicar el grupo, y listo, ya tengo un pabellón, con un pasadizo, y seis aulas, todo ya agrupado, todo como grupo, sí, que si yo entro, lo puedo ir editando, y todas las aulas, se van a editar, al mismo tiempo, este viene a ser algo, un proceso, que puede, claro, facilitar, optimizar, temas de tiempo, ahorita lo estamos viendo, claro, en, netamente, en, en, en duplicar, en, en agrupar, en colocar, sí, pero, igual, al momento de, de, de estar desarrollando el proyecto, si hay algún tipo de modificación, por ejemplo, en lo que vendría a ser, la aula, se le va a colocar, por ejemplo, un equipo adicional, se le va a colocar un proyector, una pizarra, una escritoria adicional, qué sé yo, todas las habitaciones, o todas las aulas, que sean iguales, en este caso, tengan la misma morfología, pues, van a recibir también ese cambio, entonces, eso vendría a ser el punto, digamos, a favor de realizar esos grupos, esos grupos que, como tal, claro, te genera un conjunto de elementos, porque también podemos hacer grupos de elementos de detalle, de líneas, por ejemplo, pero también de mobiliarios, como estos que estamos viendo acá, y así se va a ir desarrollando, entonces, un modelo, un elemento independiente, como ya hay, bueno, sabrán, este modelo independiente, se considera como un ejemplar, si yo estoy hablando de una silla, de una mesa, esto viene a ser un ejemplar, pero si estoy hablando específicamente, una mesa de 60 por metro 20, ya estoy hablando de un tipo, entonces, si yo modifico el tipo de esta mesa, todas las mesas con este mismo nombre, se van a modificar también, esto viene a ser un elemento por sí, pero si estoy hablando ya, no solamente de un ejemplar, ahora hablo de un grupo, todos los elementos que estén dentro de ese grupo, no necesariamente de una sola categoría, ya no estamos hablando solamente de la categoría de mesa, de mobiliario, o solamente el elemento, o la familia de mesa, si no estamos hablando, por ejemplo, de mesa, silla, muros, todo eso lo agrupa, y si yo modifico solamente un grupo de ellos, se va a modificar todo lo demás, por ejemplo, acá, si voy acá, a este grupo, elimino, por ejemplo, una puerta, todos los grupos reciben esa misma modificación, enteramente, ¿no? Ya desapareció la parte de todos los demás, todos los demás grupos, ¿ya? Entonces, de esa forma se trabajaría la parte de los grupos, y vamos a seguir avanzando, si es que hay algo que consultar, me van avisando, por favor, voy a darle un par de controcetas, y lo voy a dejar ahí nada más, ahí lo voy a dejar, y ahorita vamos a ver el otro punto de estandarización, en cuanto a la documentación, o el trabajo de planimetría, y en plantillas de vista, ¿Listo? Aquí está, entonces, lo que voy a hacer primero, es modificar la visualización de esto, para la planimetría, quiero que se vea, por ejemplo, el lineo cubo, listo, entonces, aquí lo que quiero hacer, es, por ejemplo, generar, una visualización del plano, cuando esté en escala 1 en 100, por ejemplo, o cuando esté en escala 1 en 50, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí yo, puedo entrar, por ejemplo, a VV, y aquí, en las configuraciones de visibilidad, puedo hacer los cambios que yo quiera, vamos a hacer varios cambios, simplemente, para, después enseñarles, confusiones a esa plantilla de vista, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer aquí, a ver, a ver, modificaciones, primero, por mobiliario, por ejemplo, mobiliario, este mobiliario, yo lo puedo colocar, por ejemplo, tramado, para que se vea así, de esta forma, más claro, ¿listo? Simplemente, tramado, VV, voy a ir, a ver, voy a ir, ahorita, a filtros, miren, nosotros tenemos aquí, en las categorías de modelo, podemos editar la visualización, de las categorías, de todas las categorías, de modelado, es decir, si yo, por ejemplo, quiero editar, eh, cómo se va a visualizar, el muro cortado, cómo se debería visualizar, si yo lo modifico aquí, en categorías de modelo, voy a, aplicar, esa modificación, a todos los que, estén dentro de la categoría de muros, cosa que, tal vez, no sea muy adecuado, si es que, yo, por ejemplo, tengo, en la categoría de muros, un contrasócalo, o un acabado, que no lo quiero considerar, como un muro, de ladrillo, por ejemplo, ¿no? Entonces, igualmente, si lo modificamos aquí dentro, todo lo que esté en la categoría de muros, se va a modificar, por ejemplo, aquí voy a entrar, aquí en muros, voy a irme aquí a la sección de corte, patrones, le voy a colocar aquí un Drayon Uniforme, voy a hacer algo muy, muy llamativo, le voy a colocar un color rojo, para que se note más que nada, y todos los elementos, se pintan de ese color, todos los elementos que estén en esa categoría, se están pintando de ese color, entonces, ahí lo podemos ir trabajando, voy aquí a la categoría de muros, y listo, todo lo que esté dentro de muros, se va a pintar de ese color, aquí lo voy a colocar, por ejemplo, un Drayon de ese color, y todo se pinta de ese color, en este caso estoy sumando la parte de los muros, la parte de los pilares, que estoy utilizando aquí, listo, la configuración rápidamente se modificó, entonces aquí le he colocado nada más, dos modificaciones, el tema del mobiliario, que se va a tramado, y también ahorita el de los muros, entonces, algo por ejemplo que le quiero añadir, adicional nada más, VV, voy a la categoría de suelos, y aquí, en este caso, proyección superficie, porque no estoy cortando el suelo, voy aquí a patrones, por ejemplo, reúne uniforme, le coloco, sí, reúne uniforme, coloco aquí un color, un Driz más bajo, listo, todo se cambia, entonces, ese es el ejemplo, y ahora, miren, yo por ejemplo, tengo ahí dos tipos de suelos, que vienen a ser la misma categoría, la categoría de suelos, que viene a ser el acabado de acá, este acabado, el de las habitaciones, digo, de las aulas, con el acabado del pasadizo, por ejemplo, si yo modifico toda la, toda la categoría de suelos, como vieron hace un momento, todo se va a pintar, ¿no? Voy a caer más adelante, sí, todo se va a pintar, entonces, hay maneras de cómo generar un filtro, que solo, afecte, a lo que tú quieras que afecte, en cuanto a la categoría, entonces, voy a VV, ya no me voy aquí a categorías de modelo, porque si modifico suelos, se va a modificar todo, voy a filtros, esa es la otra forma, aquí para poder diferenciar, entre categorías también, voy aquí a añadir, aquí le voy a editar de O, y genero un nuevo filtro, aquí a la izquierda, listo, este va a ser de cemento, pulido, escojo aquí la categoría suelos, voy a ir a la norma de filtros, y busco, nombre de tipo, nombre de tipo, a ver, es igual, o contiene, pulido, aceptar, lo añado, y ahora, este filtro, debería afectar solamente, a los elementos, que tengan por nombre, pulido, entonces, voy aquí a, previsión superficie, y le voy a dar, cualquier tipo de, patrón, y listo, solamente estoy afectando, a este acabado, que aparece acá, y ya no estoy afectando, a los demás suelos, entonces, de esa forma, se comenzaría, a editar todo lo demás, ya he editado, la categoría de muros, digo, de mobiliarios, de muros, y también, y ahorita, he hecho un filtro, para diferenciar, un suelo de otro, sin necesidad, de entrar necesariamente, al material, y modificar su visibilidad, y ahí estoy generando, nuevas, este, nueva visualización, pero miren, por ejemplo, si me fuera a otro nivel, o a otra vista, la visualización, si es tal cual, como antes, o sea, si me voy a un tercer nivel, un cuarto nivel, todo lo que he hecho, por ejemplo, en esta vista, no se está viendo en el otro, no se guarda, todo lo que yo modifique aquí, en propiedades, y modificaciones de visibilidad, es netamente, por cada vista, entonces, tendría que volver, a hacer esta configuración, la misma, tendría que irme aquí, a la pestaña, en la que estoy, en la que estoy trabajando, en el nivel 2, en este caso, y me voy aquí, a la parte superior, de vista, me voy aquí, a la izquierda, donde dice, plantillas de vista, y le doy aquí, entrar plantilla, a partir de vista actual, le coloco, un nombre, plantas, listo, y este cuadro, que me aparece aquí, es que, me está preguntando, bueno, me está diciendo, de que yo estoy, incluyendo, todas las categorías, es decir, que, toda la parte, de la categoría de modelo, anotación, filtros, todo esto, va a ser incluido, dentro de la plantilla, y tal, le voy a dar a aceptar, y después lo voy a ver, entonces, se acaba de guardar, de su plantilla, entonces, lo que voy a hacer ahorita, es, dividir, la pantalla, miren aquí, por ejemplo, esta habitación, bueno, aquí, esta aula, listo, entonces, voy a ir, al nuevo, al nuevo, al nuevo piso, voy a aplicar, esta misma visualización, voy a irme aquí a la izquierda, en propiedades, y me voy a esta plantilla, de vista, y aquí mismo, es donde voy a asignar, esa plantilla, que acabo de generar, plantas, aceptar, y listo, miren, la visualización, es tal cual, la misma, ¿no? Entonces, no es necesario, que yo, esté haciendo, planta por planta, sino que basta, con que yo haga una, para que la visualización, sea exactamente la misma, en cuanto a los elementos, claro, si por ejemplo, yo coloco, una etiqueta, aquí, este ambiente, por ejemplo, le voy a colocar aquí, un espacio, no quiere decir, que yo, esta etiqueta, por ejemplo, también se actualice, en la otra, se actualice el espacio, pero no la etiqueta, ¿no? Entonces, aquí, si yo, por ejemplo, quiero hacer alguna modificación, a la plantilla, tengo que ir aquí, a propiedades, plantilla de vista, y le doy clic aquí, a plantas, y aquí mismo, puedo hacer la configuración, que yo quiera, por ejemplo, aquí de modelo, categorías de modelo, se modifica ahorita, moroso, voy a hacer ahí, voy a matir de nuevo, amarillo, todo lo que tenga, utilizado esa, esa plantilla, se va a modificar, en este caso, por ejemplo, el de acá, creo que no tiene, la plantilla activa, se va a colocar, listo, entonces, lo mismo, voy a modificar, la categoría de muros, voy a colocar cualquier color, para que sea llamativo, y todo lo que tenga, activa esa plantilla, se va a modificar, bueno, en este caso, miren, las dos plantas se modificaron, ese color, entonces, de esa manera, optimizamos también, el trabajo, el flujo de trabajo, para generar, planos, documentos, aquí igual, lo mismo sería, si yo paso una sección, edito solamente un corte, y puedo guardar, esa plantilla de vista, y aplicarla, en las demás, en los demás secciones, en cada sección, que yo saque, entonces, de esa manera, pues, facilita mucho, lo que vendría, ese trabajo, en el futuro.